¿Cómo se hizo el relevamiento? El relevamiento que como cada productor declaró tanta cantidad de pérdidas y no sabe lo que tiene todavía, ¿no? Y eso es lo que ahora nos desayunamos, que no estamos en la lista de damnificados. Bueno, así como decía Terlesky, nosotros hemos hecho, bueno, nos desayunamos hoy con la noticia de que no estábamos incluidos en esa nómina. Por eso convocamos a toda la comisión del comité de emergencia para asesorarnos un poquito del tema. Bueno, ahora en la reunión se tomó una decisión donde que, bueno, van a incluir mañana con la reunión con la gente de producción que van a venir a entregar este subsidio. Van a tratar de incluirnos a los que no estábamos, porque así como nosotros de Pipe Chico, hay otras islas aledañas también que productores afectados que no estaban incluidos. Entonces, se conversó a ver qué criterio ellos tomaron para tomar el saldo de los que supuestamente perdieron. Y bueno, van a trabajar sobre el stock de la vacunación de Senasa del primer periodo de 2013. Establecido ese stock, van a trabajar ellos lo de producción y ahí van a establecer el porcentaje de pérdida que nos va a beneficiar a cada productor. ¿Ustedes habían remitido, digamos, el listado de productores afectados en su momento? Bueno, nosotros hemos trabajado en todos los productores que fuimos evacuados en el complejo de la EBI, en forma conjunta, hicimos un relevamiento por productor, por una planilla por productor, por categoría. Eso es lo que le facilitamos ahora a la comisión para que en base a eso ellos determine la diferencia que existe entre el stock del 2013, la primera vacunación, digo bien, del 2013, y el stock que hemos evacuado en nuestra hacienda, así establecer la pérdida real de cada productor. Eso es lo que nosotros planteamos, que cuando más transparente es la diferencia o lo que declara el productor, vamos a ser beneficiados todos. Porque hay productores que estamos viendo en la lista de que nos fueron damnificados y están siendo favorecidos por este subsidio. Entonces me parece poco creíble y responsable que se está manejando a través de un presupuesto, le estamos quitando a un productor que quizás perdió más o quizás todo lo que tenía y le estamos dando al que no realmente fue damnificado. Entonces queremos tomar un criterio donde que medianamente podamos ser todos indemnizados y que termine esto de forma pacífica y que sea un beneficio para todos los productores, tanto a Vipechico de San Martín y las otras islas aledañas a las que fuimos evacuados, ¿no es cierto? Y que sufrimos esta inmencia al tiempo, esta inundación que fue tan grave para todos. ¿Cuántos productores aproximadamente no vinieron a esta lista? Y según el padrón, el 10% más o menos que no está incluido en esta lista. ¿Cuál es la ayuda específica que le da el gobierno? Y bueno, aparentemente lo que se toma un porcentaje de un stop de la vacunación y se le devuelve, tengo entendido que hasta 15, el 100%, hasta 50 se le da 15, el que tiene 100 se le da 20 y el que pasa de 100 se le da 40. El stop mayor es 40 cabezas ganados. ¿Los que no han venido en la lista, digamos, son los más perjudicados en este caso? No, 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 sí, hay algunos, sí, como en el caso de los Sosa que perdieron mucho ganado, ¿no? Están entre los más damnificados. Entonces ahora habrá que esperar lo que dice el Ministerio. Sí, efectivamente, mañana se van a reunir con el Ministerio la Comisión de Emergencias, los concejales, y se va a presentar una nota donde vamos a poner la nómina de los productores que no fueron incluidos y, bueno, esperamos que pronto la respuesta, ¿no es cierto?, para el que podamos recibir. No, nada más, gracias por la importancia que le dan a esto, ¿no?, que, bueno, particularmente nosotros somos los más damnificados en esta situación y en la cual nos figuramos la lista, nada más que eso. Y le agradecemos a usted y a los concejales que nos están dando el lugar de poder reclamar el derecho que nos corresponde, digamos.